¡Vean cómo este delincuente se abalanza contra su víctima como una hiena contra su presa! El lampón forcejea, fuerza y tira del hombre que pone resistencia al robo de una cadena de oro que lleva en el cuello. Lo arrastra mientras su cómplice tiene la moto encendida para emprender la huida, pero lo abandona. El delincuente había perdido el factor sorpresa, por ello fue rodeado por otros motociclistas y peatones a los que pudo sortear. Desde este ángulo se observa cómo la víctima, un próspero empresario naviero, llega a su vivienda en motocicleta y de inmediato un sujeto a bordo de otra moto baja y se lanza sobre él. La motocicleta cae, la pelea se lleva al piso donde el ladrón lleva la ventaja. El objetivo es arrebatarle a toda costa el valioso accesorio. El hecho se produjo en la ciudad de Iquitos y frente a la vista de varios testigos. La víctima terminó con heridas en las piernas y en la espalda. La policía tiene en sus manos estas imágenes para las investigaciones del caso. El empresario agraviado teme por su vida, pues presume que estos sujetos ya lo habrían estado siguiendo por varios días. Por su espera, que pronto puedan ser capturados.